Música Estamos acá en el Ministerio de Educación para la primera capacitación para docentes que van a empezar a liderar los clubes TED en sus escuelas. Hay más de 500 docentes de todas las provincias argentinas. Cuando vuelva Formosa la idea es generar en los alumnos del colegio, motivarlos como para que ellos puedan generar sus propias ideas. Nos empezamos a retroalimentar entre todos, darnos cuenta que somos muchos los que estamos pensando en una nueva forma de ver la educación. Nuestro objetivo es desarrollar diferentes destrezas del siglo XXI para nuestros alumnos. Nos parecía que era una excelente oportunidad para trabajar con los chicos sobre oratoria y sobre todo que los chicos puedan plantarse y comunicar su idea. Entrenamos a los docentes para que puedan aprender ellos mismos a trabajar de una manera diferente, a trabajar como facilitadores y a encontrar sus propias ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!